El perdedor que nunca se rindió, la historia de Charlie Brown. Cuando era pequeño, su tío le llamó Sparky en honor al caballo de las tiras cómicas, Sparkplug, bujía. La escuela fue todo un desastre para Sparky, fracasó cada materia del octavo grado. También fracasó física en secundaria, obteniendo una calificación de cero, también fracasó en latín, álgebra e inglés y su rendimiento en los deportes no fue la mejor y, aunque logró formar parte del equipo de golf del colegio, pronto perdió el único partido importante de la temporada. Ah, y hubo un partido de consolación, pero también lo perdió. Durante su juventud, Sparky fue socialmente torpe. No es que los demás estudiantes no gustasen de él, sino que a nadie le importaba, de hecho, Sparky se sorprendía si un compañero le saludaba fuera de horas de clase. No hay manera de saber cómo le habría ido en una cita porque nunca invitó a una chica a salir en la secundaria, temía mucho ser rechazado o, quizás, que se rieran de él. Sparky era un perdedor. Él, sus compañeros y todos lo sabían. Así que aprendió a vivir con ello. Pronto se convenció de que si las cosas iban a funcionar para él, lo harían, de otra manera, tendría que contentarse con lo que parecía ser su inevitable mediocridad. Sin embargo, había una cosa importante para Sparky, el dibujo. Estaba orgulloso de su trabajo, nadie más lo apreciaba, pero aquello no pareció importarle. En su último año en la secundaria, envió unas caricaturas al anuario pero los editores rechazaron el concepto. A pesar de este rechazo, Sparky siguió convencido de su habilidad, de hecho, decidió convertirse en artista. Así que, tras terminar la secundaria, Sparky le escribió a los estudios Walt Disney quienes le pidieron muestras de su trabajo. A pesar de la cuidadosa preparación, fue rechazado también otra confirmación de que era un perdedor. Pero Sparky no se rindió. En vez de eso, decidió contar la historia de su vida en caricaturas. El personaje principal sería un niñito que simbolizaría al eterno perdedor y poco rendidor. Ustedes lo conocen bien porque el personaje de tiras comicia de Sparky llegó a ser un fenómeno cultural. La gente se identificó rápidamente con este adorable perdedor ya que les recordaba los momentos dolorosos y vergonzosos de su propio pasado, de su dolor y de su humanidad compartida. El personaje pronto se hizo famoso a nivel mundial. Este era Charlie Brown y, Sparky, el muchacho cuyos muchos fracasos nunca le impidieron seguir intentándolo, cuyo trabajo fue rechazado una y otra vez, fue el exitoso caricaturista Charles Schultz. Sultz describe al personaje de Charles Brown como quien debe ser el que más sufre de la pandilla porque es una caricatura de la persona promedio. La mayoría de nosotros estamos más familiarizados con la derrota que con la victoria. Su tira cómica Rabanito sigue inspirando libros, camisetas y especiales de Navidad, recordándonos que la vida nos da oportunidades a todos, aún a los perdedores. Marcaso Carolyn Caracol www.глиqu quoStar Qu pixels λλ